en España, conocidos como los torcidos, recurrían a los robos con violencia y al tráfico de drogas para financiarse. Hay 16 detenidos, entre ellos un menor de edad y la mujer del líder del grupo. En la operación se han registrado también varios domicilios donde se han encontrado armas blancas de grandes dimensiones y dinero en efectivo. Eric Belastegui, fundador de los Latin King en España, dirigía la organización desde la cárcel de Teixeiro, en Acoruña. Mediante llamadas telefónicas, mediante visitas que realizan los miembros, Todos pertenecen a la facción de los torcidos, una de las más violentas. Las órdenes desde prisión eran claras, conseguir armas y fortalecer la estructura criminal. Ejerciendo labores de captación de nuevos miembros menores de edad. Lo hacían en parques e institutos de Galapagar, en Madrid. Algunos directores dieron la voz de alarma. Les proporcionaban sustancias estupefacientes, les ofrecían protección. Protección frente a las bandas rivales. Su misión consistía en robar para la financiación y conseguir un ascenso en la banda. Una vez que entran, salir es prácticamente imposible. Han sido detenidos 16 miembros. En las viviendas se han encontrado machetes, dinero en efectivo y lo que se conoce como la literatura de la organización. Su constitución, las normas que deben detener y el incumplimiento de esas normas pues conlleva unos castigos físicos. Se les acusa de lesiones, amenazas, robo con violencia y tráfico de drogas.